Toledo tiene uno de los cascos históricos con más unidades residenciales de los existentes en Europa, con un total de 6.027 inmuebles. Muchos de ellos, como este en el Callejón de Menores, estaba en desuso y desde el consorcio se ha planteado recuperarlo. Patrimonio en un monumento, porque este edificio tiene la misma categoría que un monumento, es un nivel de protección P, para ejercer una labor de aprendizaje. Había una transferencia de conocimiento que creemos que es fundamental, que los alumnos estén en contacto con la realidad. El edificio, que consta de tres plantas, un semisótano y un patio, se rehabilitará para destinarlo al alquiler para jóvenes, con una inversión de 400.000 euros, muy por debajo de lo inicialmente manejado por la entidad, que superaba el millón de euros. El primer edil toledano, Emiliano García Page, ha aprovechado la visita para anunciar la actualización del Plan Especial del Casco Histórico. Estará prevista en principio para el próximo mes de septiembre. Creo que puede ser uno de los cascos históricos de los planes especiales más exigentes del mundo y sobre ese principio de exigencia vamos a tener el documento listo en el mes de septiembre, lo más tardar octubre, para incorporarlo al debate de modificación del Plan de Ordenación Municipal en su conjunto. Revitalizar el casco antiguo a través de estas iniciativas es también otro de los objetivos planteados por el consorcio.